Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Espero que Maite no hable de más, porque no la quiero a la bruja de mi hermana lechuceando el negocio. No, mami, bueno, quedate tranquila, no va a decir nada. Pero mucho tiempo más acá no la podemos tener, ¿viste lo que pasó anoche? No me vas a acordar lo que pasó anoche. Bueno, ya lo sé. ¡Eh! ¡Felicitaciones! ¡Viva! Veo que cambiaron de rubro. ¡Bien! ¡Bien! Fui al tablao y me dijeron que no trabajaba más ahí. Exacto, trabaja aquí ahora. Usted no trabaja porque debería estar ocupado hasta ahora. Estoy de licencia, Alba. ¿Qué me está echando? Mire que tenemos muy buena relación con su hija, muy buena onda, ¿o no? Sí, pero ¿por qué mejor no venís en otro momento a tomar un café? Porque todavía no lo hice, no está... Quiero ser el primer cliente de este café. Quiero tomar un café con vos, me debés uno. Y no quiero a ningún heredia dando vuelta. Además, capaz que tengo una segunda oportunidad. Mamá, para mí. No, no tiene una segunda oportunidad porque estoy yo acá. ¿Entiende? Y yo no me olvido que me robó la casa entera y a Humberto. La casa se reserva el derecho de admisión y permanencia. Y la casa soy yo. Veo, veo, veo. ¡Qué carácter, Alba! ¡Qué carácter! Ahora veo a quién salió la niña. Anoche estuvo genial. Lo mató a todos. ¡Mujer, mujer! ¿Pero qué pasa? ¿Esto es una convención de amallas? Espero que hayas venido a llevarte a tu hermano y que dejen a mi hija tranquila porque es lo que se merece. Gracias. ¿Qué haces acá, vos? Estaba tomando... Estaba por tomar un cafecito. ¿Querés tomar algo? ¿Una torta? Justamente me gustaría saber qué querés vos acá. Lo que hiciste anoche fue una vergüenza. No, 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 no. Lo que hizo anoche fue un ejemplo. ¡Cállate la boca, imbécil! No, no hace falta que me defiendan. ¡Cerrá el pico! ¡Cerrá el pico! Y no hagas escándalos, Mora. Al fin y al cabo, ella te salvó la vida. ¿Vos qué haces? Quiero tomar un café con vos. ¡Después! Haceme una reserva. Chupetín, tin. Después. Otro día. ¿Por qué mejor no te vas con tu hermana? No hasta hablar con vos. Pero yo ya dije todo lo que tenía que decir a usted, Mora. No, vos hiciste tu discursito, tiraste una bomba y te fuiste. Pero esa no es la verdad. No será la tuya, pero sí es la mía. Acá la única que no quiere dar la cara sos vos. Sí, por eso vine. Acá estoy. Bueno, perfecto. Hablemos. Me parece muy bien. Justamente quiero ver el eclipse después del trabajo. ¿Por qué no lo vemos juntas? Así de paso me aseguro que digas la verdad. No creo en esas cosas. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo de decir la verdad? Bueno, está bien. ¿A las cuatro de la tarde te parece bien? ¿A las cuatro dónde? En la costanera. Perfecto, en la costanera. Está muy bien. ¿Qué pasa? ¿Otra vez con esa cara? ¿Qué estás tramando ahora? Yo. Absolutamente nada. Nada más voy a hablar con mi amiga Mora. Nada más. ¿Tu amiga Mora? Tan decidida estás. ¿No vas a volver? Por lo menos decime dónde estás parando, Maite. No, prefiero no decírtelo, Amparo. Pero estoy bien. Y cada vez que pueda te voy a llamar. Quedate tranquila. Acá te traje un bolso con ropa y algunas cosas de invierno. Y acá tenés dinero. Gracias. ¿Vos cómo estás? Sobrellevando la situación. A mí tampoco me gusta esto. Pero lo tengo que hacer. Es por mí, ¿entendés? Sí. ¿Y con el niño qué vas a hacer? No sé. Si no me cree que se muera. Te cuento que ayer estuvo en casa. Y conversamos y me dijo que él contigo no tenía nada que ver. Que nada, que no había estado. ¿Vos me entendés? Sí. Y que ese tal Mauro tampoco. ¿Él te dijo eso? Sí, que lo sabe. Bueno, se acordó tarde. No tendría que haber dudado de mí para empezar. Entonces, Maite, vos... Amparo, ¿vos también dudás de mí? Yo ya te dije que esa matrona mentía. Bueno, sí, claro. Pero ¿por qué iba a pensar yo que esta mujer iba a mentir? ¿Por qué y para qué? No sé. Eso habría que preguntárselo a ella. ¿O a María? ¡Basura! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¿Qué pagaste a la mujer para que mintiera, no? ¿Cuándo lo vas a dejar de joder? Te jodo como me jodiste vos a mí. Vos me usaste primero. Y yo te dije que no iba a quedar así. Bueno, cumplí. ¡Suéltame! Maite quedó marcadita. Y vos también. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso le copas! ¡Eso! ¡Eso te salga! ¡Eso le copas! ¡Eso le copas! ¿Estás bien? Sí. Gracias. ¿Qué pasó? Nada, nada. Nada, no. ¿Usted? Cuando las cosas no tienen que ser, no tienen que ser. Sí, algo de eso sí. Venía que curarte. Yo te acompaño. Gracias. Aquí en esta columna colocás lo que hay en caja. Cuando nosotros abrimos, acá en esta otra columna, lo que se recaudó durante el día, la diferencia es lo que se ha ganado durante el día. ¿Ah? ¿Está claro? Sí, clarísimo. Por supuesto, te pido mucha discreción. No quiero que Janos entere de mis negocios. Por supuesto, cuente conmigo con eso. Me enorgullece mucho que me haya dado tanta responsabilidad. Me siento muy valorada. Muy valorada. Te lo mereces. Gracias. Siempre debió haber sido así. Siempre. Perdóname la indiscreción, pero te quería preguntar. ¿Cómo fue que te casaste con un hombre como Ángel? Él me ayudó mucho en su momento. Me sacó del boliche de Gaitán. Igual cambió mucho. Él no era así antes. De cualquier manera está enamorado de vos, eso. No cabe dudas. No sé. No sé si sabe lo que es el amor. Me parece que no. Perdóname. Empezarán a la pregunta. Perdóname. Pero vos valés mucho. Gracias. Sí. No lo dudes, ¿sí? Gracias. Y son muy lindas también. Bueno, yo me voy. Muchísimas gracias por todo. Bueno, está claro entonces, ¿sí? Sí, sí, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué es lo que agradece tanto esta? A partir de hoy Luz se va a encargar de la contabilidad de la panadería. Ah, mirá qué bien. Está ganando terreno la nenita, ¿sigue? ¿Cómo está, Maite? Muy bien. Donde quiera que esté no sufre como aquí. Está en una casa sin llaves. Joder, otra factura impaga. Dale con esa carpeta, Vanina. Ay, te pusiste nervioso a mover heredad. Qué bicho te picó. Salí de acá, salí de acá. Vamos, la gelá, la gelá. ¿Qué tomás? ¿El anís ese que te dije no tomaras? Estaba pasado el anís ese. Ay, no tomé nada. No tomé nada, che. Me quiero parecer a Isa. ¿Está mal? ¿Qué tiene? Bueno, ya sé, no le va muy bien, pobre, ¿no? Pero bueno, no me digan que no tiene glamour. Y que no es así como sexy. ¿La vieron comer manzana? No. Así. Hoy preparé besú a la vasca. Se van a matar para probarlo. Bueno, entonces hacé lo que hace Isa. ¡Cocina! Pasé por acá. Vení. Hola. ¿Qué hace esta mujer acá? ¿Qué le pasó? Me caí. Me caí. Nada más, pero no, no. No, nada más, no. Te la tomaste. Sí, me la tomaste. Marina. Marina, que se la ve al baño. Tomate. Sí. Oxigenala. Echale agua, oxigenala, dale. Gracias. Por favor. ¿Y el señor enfermero? Sí, vamos, enfermera, vamos. Vení, sentate. Sí. ¿Es cierto eso? ¿Se acercó? No. No. Estaba discutiendo con el niño. Estaba como loco, la empujó, no sé. Está bien. Bueno, las mujeres a veces dicen cosas que nos dañan nada más. Bueno. Sí, sí, justamente como lo que pasamos anoche, ¿no? Un momento... Eh, Josémi. Quiero hablar. Josémi. Quiero hablar de ese tema. Lo que... Lo que quiero saber es qué es, hermano, es este... Estar bien con Isa. Estoy seguro que ella quiere estar bien conmigo. Y asunto terminado. Atiendo. Amador, soy yo. Ah, vos. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Bueno, me gustaría hacerte una invitación. No estoy, tu amor. Además, anoche hice una invitación y la rechazaste. Bueno, ya lo sé, pero... Nada, te pido perdón. Lo que pasa, me cuesta crearte. ¿Algún día lo vas a intentar en serio? Hoy. Me gustaría que veamos el eclipse juntos. A lo mejor tus ojos revelan lo que realmente sentís por mí. Sabes que no creo en esas cosas. Bueno, ¿qué vas a hacer, Denise? Sabes que sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? A las cuatro, en la costanera. Contá conmigo. Sabes muy bien que voy a estar ahí. Un beso, cocinera. Petardista. Loca. Pero es así. No puede vivir sin mí, así que... Lo de anoche fue solamente por celos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te seguís torturando así? No, Sido. Es más, termino. Hoy, Mora y Amador se van a encontrar. Y van a estar juntos, frente a frente. Y si es cierto que el eclipse revela la verdad que hay dentro de cada uno, entonces hoy definitivamente mamá me abrió de esta historia. Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado o culpa en mi religión.